A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif, Lam, Ra Estos son los versículos del libro evidente, el sagrado Corán Y ciertamente lo hemos revelado en idioma árabe para que reflexionéis Esta es la más hermosa de las historias que te revelamos en el Corán Y antes no tenías conocimiento de ella Cuando José dijo a su padre Jacob Oh padre mío, por cierto que vi en sueños once astros También al sol y la luna que se prosternaban ante mí Dijo Jacob, oh hijito, no cuentes tu visión a tus hermanos Porque conspirarán contra ti por envidia Ciertamente, Satanás es para los humanos un enemigo evidente Y no cesará de susurrarles que tramen algo contra ti Así como te mostró esa visión en sueños Tu Señor te elegirá como profeta Y te enseñará la interpretación de los sueños Y completará su gracia sobre ti con la revelación Y sobre la descendencia de Jacob Tal como la completó sobre tus ancestros Abraham e Isaac En verdad tu Señor es omnisciente, sabio Por cierto que en José y sus hermanos hay signos para los que investigan Cuando dijeron Por cierto que José y su hermano Benjamín Son más amados por nuestro padre Que nosotros A pesar de que somos un grupo de varios hijos Ciertamente nuestro padre está en un error evidente Matad a José O desterradlo Para que la atención y el amor de vuestro padre Sea solo para vosotros Y luego de haberlo eliminado Arrepentíos Y así Os contaréis entre los virtuosos nuevamente Dijo uno de ellos No matéis a José Más bien arrojadlo A lo profundo de un aljibe o pozo Y así lo encontrarán algunos viajeros Si es que os habéis propuesto eliminarlo Dijeron Oh padre ¿Por qué no confías en nosotros respecto de José? Si en verdad somos bien intencionados con él Envíale con nosotros mañana Se divertirá y jugará Y por cierto que lo cuidaremos Dijo Jacob En verdad me apena Que se separe de mí Y que os vayáis con él Y temo que se lo coma un lobo Cuando estéis descuidados Dijeron Si se lo comiera un lobo Siendo nosotros un grupo Seríamos unos incapaces Y fueron con él Y acordaron arrojarlo A lo profundo de un aljibe o pozo Mas cuando lo hicieron Le revelamos a él A José Ciertamente Les recordarás un día Este acción Y no se darán cuenta Que ello te fue revelado Y se presentaron Y se presentaron ante su padre Por la noche Llorando Dijeron Y ala es a quien debo De esto Y ala es a quien debo Y se presentaron 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 Y lo vendieron a la caravana Por un precio insignificante Equivalente a unas pocas monedas Pues lo que se proponían Era librarse de él Y le dieron poco valor Y quien luego lo compró En Egipto Un administrador del gobernador Le dijo a su mujer Recibelo honorablemente Tal vez No sea de provecho Como un sirviente O lo adoptemos Como hijo Así establecimos a José En la tierra de Egipto Y le enseñamos La interpretación De los sueños Y todos los asuntos Son como Alá lo dispone Pero la mayoría De los hombres Lo ignoran Y cuando alcanzó La madurez Le concedimos Sabiduría Y conocimiento A través de la revelación Y así Recompensamos A los benefactores Y la señora De la casa En la cual estaba La esposa Del administrador Se sintió Atraída por él Y cerrando las puertas Exclamó Ven aquí Dijo él Que Alá me proteja Por cierto Que mi amo El administrador Me honró En una buena morada Debes saber Que los iniquos No tendrán éxito Y ella intentó Seducirlo Pero él se negó Y bien sabía Que se trataba De una prueba De su señor Por cierto Que lo preservamos Del mal Y la obscenidad Porque era uno De los siervos elegidos Y ambos Corrieron Hacia la puerta Y ella Rasgó La camisa De él Por detrás Y se encontraron Con el marido De ella Junto a la puerta Dijo ella Acaso La pena Para quien Pretenda Hacer un daño A tu familia No es Sino que lo encarcelen O que reciba Un castigo doloroso Dijo él José Ella Intentó Seducirme Y entonces Un miembro De la familia De ella Planteó Que si su camisa Estaba rasgada Por delante Ella Habría dicho La verdad Y él sería Quien mintiese Y si su camisa Estaba rasgada Por detrás Entonces Ella mentía Y él Decía la verdad Y cuando Vio el esposo Que la camisa Estaba rasgada Por detrás Dijo Esta es una De vuestras Maquinaciones Por cierto Que vuestras Artimañas Son terribles Oh José Olvida Lo sucedido Y no se lo Menciones A nadie Y tú Pide perdón Por lo que Has hecho En verdad Eres una Pecadora Y algunas Mujeres De la ciudad Dijeron Al enterarse De lo ocurrido La mujer Del administrador Pretende Seducir A su joven Criado Está perdidamente Enamorada De él Por cierto Que la vemos En un error Evidente Y cuando La mujer Del administrador Se enteró De sus Habladurías Envió Por ellas Y les Preparó Un banquete Y dio A cada una De ellas Un cuchillo Y le dijo A José Que se presentase Ante ellas Cuando Le vieron Se maravillaron Por su belleza Se cortaron Las manos Por la sorpresa Y dijeron Nos refugiamos En Alá Este No es Un humano Es un ángel Distinguido Dijo ella Este es aquel Por quien Me censurabais Y ciertamente Quise seducirlo Y se resistió Y si no hace Lo que le ordeno Será encarcelado Y humillado Dijo José Oh señor Mío Prefiero la cárcel En vez de aquello A lo que me incitan Y si no aparta De mí Sus maquinaciones Podría ceder A ellas Y me contaría Entre los Ignorantes Y su señor Le respondió Su súplica Y apartó De él Sus artimañas Ciertamente Él es Omnioyente Omnisciente Les pareció Bien a ellos Al administrador Y sus consejeros Luego de ver Las pruebas Que indicaban Su inocencia Encarcelarlo Por un tiempo Hasta que la gente Se olvidase Del asunto Ingresaron Con él A la cárcel Dos jóvenes Dijo uno De ellos Por cierto Que me vi En sueños Exprimiendo Uvas Y dijo el otro Yo me vi Cargando pan Sobre mi cabeza Y los pájaros Comían de él Dinos Su interpretación Pues ciertamente Te consideramos Un hombre de bien Antes de que Os traigan La comida Ya os habré Dado Su interpretación Esto La interpretación De los sueños Es lo que Mi señor Me enseñó Por cierto Que yo no digo La religión De un pueblo Que no cree En alá Ni en la otra vida Y sigo La religión De mis padres Abraham Isaac Y Jacob Y no asociamos Ningún copartícipe A alá Esto es una gracia De alá Para nosotros Y para todo aquel Que siga la guía Pero la mayoría De los hombres No lo agradecen Oh mis dos compañeros De cárcel Acaso Los diversos Ídolos Que adoráis Pueden equipararse A alá Único Victorioso Los que adoráis En vez de él No son más Que nombres Que habéis puesto Vosotros Y vuestros padres A piedras Y a estatuas Y a alá No os confió Autoridad Alguna Para ello Ciertamente El juzgaros Compete a alá Quien ordenó Que no adoréis A nada Ni nadie Excepto A él Esta es la religión Verdadera Pero la mayoría De los hombres Lo ignoran Oh mis dos compañeros De cárcel Uno de vosotros Escanseará El vino Al rey Y en cuanto al otro Será crucificado Y los pájaros Comerán De su cabeza Así sucederá Por designio divino De acuerdo a la interpretación Que me consultasteis Y dijo José A quien pensaba Que se salvaría Recuérdame Ante el rey Pero Satanás Le hizo olvidar Que lo mencionara Ante él Y permaneció Entonces En la cárcel Varios años Y dijo el rey En verdad He visto Siete vacas gordas Que se las comían Siete vacas flacas Y siete espigas verdes Y otras secas Oh cortesanos Explicadme el sueño Si es que sabéis Interpretarlo Dijeron Son sueños Incoherentes Y nosotros No somos expertos En la interpretación De sueños Y dijo Aquel de los dos Que se había salvado De la prisión Y que se acordó De José Luego de un tiempo Yo Os explicaré Su significado Enviadme pues A la cárcel Y le preguntaré A José Oh José Oh verás Dinos Que significan Siete vacas gordas A las que se las comen Siete vacas flacas Y siete espigas verdes Y otras secas Para que regrese Ante los hombres El rey Y su corte Y les haga saber Dijo José Sembraréis Siete años Como de costumbre Y lo que cosechéis Dejadlo en las espigas Para conservarlo Excepto una parte De la que comeréis Luego de esto Se sucederán Siete años De sequía En los que comeréis Lo que hayáis Acopiado Para ellos Salvo una parte De lo que reservasteis Para volver a sembrar Luego vendrá Un año En que la gente Será agraciada Con la lluvia Y en él Prensarán Las uvas Y las aceitunas Dijo el rey Al escuchar La interpretación Traedlo Ante mí Pero cuando el enviado Se presentó Ante él José Le dijo Regresa Ante el rey Y pregúntale ¿Cuál era la intención De las mujeres Que se cortaron las manos? Ciertamente Mi señor Está bien enterado De sus conspiraciones Las mujeres Fueron reunidas Ante el rey Y les dijo ¿Qué sucedió Cuando pretendiste Seducir a José? ¿Acaso Él se comportó Incorrectamente? Dijeron Que Alá nos proteja No sabemos Nada malo De él Entonces la mujer Del administrador Exclamó Ahora Se aclaró La verdad Yo soy La que pretendió Seducirlo Y ciertamente Él Dice la verdad Digo esto Para que mi esposo Sepa Que no le traicioné En su ausencia Y sé bien Que Alá No secunda Las trampas De los traidores Y no pretendo Excusarme Porque el alma Es propensa Al mal Y solo están A salvo De ello Aquellos A quienes mi señor Les tiene misericordia Y los protege De sus inclinaciones Ciertamente Mi señor Es Absolvedor Misericordioso Dijo el rey Dijo el rey Traerlo ante mí Que quiero destinarlo Exclusivamente Para mi servicio Y cuando hubo Hablado con él Acerca del sueño Le dijo Por cierto Que desde hoy Gozas de jerarquía Y confiabilidad Dijo Dijo José Nombradme Administrador De los almacenes De semillas Del país Que yo En verdad Soy un guardián Conocedor Así Agraciamos Y afianzamos A José En la tierra De Egipto Para que habitara Donde quisiera Así es como Concedemos Nuestra misericordia A quien nos place Y no dejamos Que se pierda La recompensa De los benefactores En esta vida Y la recompensa De la otra vida Para los creyentes Piadosos Será mejor aún Y llegaron Los hermanos De José A Egipto En busca De provisiones Y se presentaron Ante él Quien les reconoció Pero ellos No le reconocieron Y cuando les hubo Abastecido Les dijo Traedme Vuestro hermano Paterno ¿No veis Que cumplo Con la medida Justa Y soy el mejor De los anfitriones? Y si no me lo traéis No tendréis Más provisiones De mi parte Ni recibiréis Mi hospitalidad Dijeron Se lo pediremos A su padre Por cierto Que lo haremos Y dijo A sus jóvenes Sirvientes Poned el valor Que pagaron Por su mercancía En sus alforjas Para que lo reconozcan Cuando retornen Con su gente Y así vuelvan Ante nosotros Y cuando regresaron Ante su padre Dijeron Oh padre Se nos ha negado El grano Para la próxima vez Envía pues A nuestro hermano Con nosotros Y así Recibiremos La medida Y sabe Que ciertamente Le cuidaremos Dijo Jacob ¿Acaso Os lo confiaré? Como antes Os confié A su hermano José Y Alá Es el mejor De los custodios Y el más misericordioso Y cuando abrieron Sus alforjas Encontraron Que se les había devuelto El valor de su mercancía Dijeron Oh padre ¿Qué más queremos? Nos ha sido devuelta La paga Que hicimos Por la mercadería Aprovisionaremos A nuestra gente Cuidaremos A nuestro hermano Y solo añadiremos Una carga más Al camello Con nuestro hermano Será una carga ligera Dijo Jacob No lo enviaré Con vosotros Hasta que me juréis Por Alá Que lo traeréis De regreso A menos que la muerte Os lo impida Cuando hubieron Tomado el compromiso Dijo Que Alá Atestigüe Lo que decimos Dijo Oh hijos míos Oh hijos míos No entréis Por una sola puerta Sino hacerlo Por puertas diferentes Pues temo Que os alcance El mal de ojo Por envidia A vuestro hermoso Aspecto Y sabed Y sabed que no puedo Hacer nada Contra el designio De Alá Pues ciertamente Él es quien Decreta Todos los asuntos A él me encomiendo Y que también Lo hagan Quienes en él Confían Y entraron Por donde les Ordenara su padre Pero esto No le habría servido De nada Contra el designio De Alá Pues solo era Una prevención Que Jacob Había tomado Para sus hijos Él tenía Sabiduría Por todo el conocimiento Que le habíamos Concedido Pero la mayoría De la gente Ignoran Y cuando se presentaron Ante José Este Los honró Y llevó a parte A su hermano Benjamín Y le dijo Por cierto Que yo soy Tu hermano No te apenes Por lo que ellos Hicieron conmigo Y cuando los hubo Aprovisionado Puso la copa Del rey En el saco De su hermano Luego llamó Un pregonero Oh caravaneros Ciertamente Sois unos ladrones Dijeron Los hermanos De José Dirigiéndose A ellos Que es lo que Habéis perdido Respondieron Perdimos la copa Del rey A quien la encuentre Le daremos la carga De un camello De recompensa Y yo lo garantizo Dijo el pregonero Por alá Bien sabéis Que no vinimos A corromper En la tierra De Egipto Ni somos ladrones Le dijeron ¿Cuál será Entonces El castigo Si mentís Cómo es Dijo el pregonero Dijo el pregonero